¿Ves queridos amigos? Como siempre aquí se encuentra tu gran amigo y hermano Danny Berrova y quiero hablarte de un tema muy importante que se llama déjate de estar siempre disponible para los demás. Me explico, ¿por qué realmente es importante de que dejemos de estar siempre disponible para los demás? Porque una vez que decimos a los demás, sí, yo puedo, que por ejemplo Manuel, ¿puedes ir mañana conmigo al supermercado a comprar algo? Pues, vámonos. ¿Puedes ir conmigo a tomar un par de cervezas? Vámonos. ¿Puedes ir conmigo mañana a las 3 y 30 a correo a recoger un paquete? Sí, sí, sin problema. ¿Podemos ir al supermercado a hacer la compra con mi familia? Pues, vámonos. O sea, ¿cuál es la idea? De que no siempre esté disponible para los demás. Porque realmente está demostrado que las personas cuando realmente siempre están disponibles para los demás son personas que realmente no tienen metas para su vida. Si siempre están disponibles para los demás, seguro que no irás en el tiempo para tú vivir tu vida personal, para tú compartir con tus seres queridos, para hacer las cosas que realmente te van a ayudar a crecer en tu vida. Entonces, como te dije, déjate de estar siempre diciendo, sí, utiliza un poquito más la palabra no y verás como realmente la gente te irá a tomar un poquito más en serio y sobre todo te irás a sentir un poquito más mejor. Porque realmente has aprendido a cómo decir no. No, una palabra muy poderosa. O simplemente puedes decir no de otra manera. Si alguien te dice, Manuel, ¿puedes ir conmigo a sus mercados mañana? Puedes responder, fíjate que me gustaría ir contigo, sí, porque me gustaría ver algunos productos, pero por desgracia ya estoy comprometido con alguien más o tengo que hacer una tarea urgente que tengo que entregar para el lunes o para el martes o para el día siguiente. O sea, no es que hables mentiras, sino simplemente le dé prioridad a tu vida. Porque si siempre está disponible para los demás, como te estoy contiendo, siempre te está disponible para los demás, de seguro, mi querido amigo, que nunca irán a tener tiempo para disfrutar de su vida, para hacer las cosas que realmente quieran hacer en sus vidas. Entonces, de aquí adelante quiero que empieces a utilizar un poquito más la palabra no. O sea, no o buscas alternativa para realmente decir lo mismo en otras palabras. Sí, no te olvides. Entonces, no siempre tiene que estar disponible para los demás si realmente quieres vivir en ti. O sea, estar con tu yo interior, estar realmente enfocado a las cosas que tú quieres para tu vida. Nota, no quiero que siempre digas no, 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 no. No, por ejemplo, de 10 invitaciones que te hagan, puedes decir 4, puedes responder 4, sí, 4, sí. O sea, puedes decir sí a 4 personas de estas. Y las otras 6, dile que no o búscate o sea, invéntate cualquier excusa para decirle que no o dale esas alternativas de por qué no quiere ir. Sobre todo, explícale realmente por qué tú no puedes ir. ¿Para qué? Para que las personas entiendan y sobre todo te den un poquito más de valor a tu vida. Porque está demostrado que mientras más positivos, o sea, mientras más sí decimos a los demás, mucho menos importancia nos dan a nuestra vida. O sea, mucho menos importancia le dan ellos a nuestra vida. Y queridos amigos, gracias por tu tiempo. Espero que esta relación te haya gustado. Te hablo, como siempre, tu gran amigo hermano. Deni Meronova desde aquí, desde este fantástico lugar, España. Por aquí nos vemos más adelante con más grabaciones. Te dejo con esta pedrosa, con esta pedrosa ciudad o escena para que disfrutes.